Hola gente de YouTube, ¿a qué estás comentando? Estamos en Survivors Estoy aquí con mi Nico Soul ¿Qué acento tiene en inglés? ¿Cómo se nota? La calidad, ¿eh? Y gustos Saluda Y gustos, si tú quieres saber Tú saludo Yo no saludo, que a mí nadie me quiere Bueno, hay Nico Soul En su canal Hola, hola putillas Vale, a ver, vamos por aquí, venimos, venimos Vamos por aquí Ya me dio, ya me dio Pero mira, que está ahí, ¿pero qué haces? Ya me dio Venimos por aquí, venimos por aquí Te mato, te mato Pero tío, ¿qué le pasa conmigo? Me oro Si me sigues gritando, te van a echar de casa Vamos, vamos por ahí Vamos por ahí Yo me voy, yo me piro, yo no sé dónde estás Nico, espérate, Nico Estoy corriendo el círculo, hostia Estamos y estás tú, joder Espérate, que me estoy cansando y no voy a poder correr Yo ya no tengo energía Vamos por aquí, mirad, mirad, una casa Es que me odia Una casa Otra vez, me dio Voy a morir otra vez, de primero Pero como era antes Joder, tío Pero corre, coño, que estás entrando todavía, joder ¿Cómo se entra? ¿Estás en casa? Yo paso de ir de último O sea, que os den Vamos por aquí, por aquí, por aquí A ver, Nico se fue Aquí, aquí Vale, va a haber pedido Estoy aquí Estoy aquí No puedo correr, no puedo correr Aquí, aquí Al lado, aquí al lado Venimos por el camino No puedo coger No puedo coger No lo puedo coger No lo puedo coger Le voy a hacer la metrallita linterna Tatatatatatatatata Tatatatatatatatatata ¿Qué pasa, hijo? ¿Es que no puedo correr? Bueno, sucede ¿Qué es el que estaba viniendo? Te pego, chul Va haciendo Michael Jass Mira, mira, sí, mira, mira ah, puede, puede ah, 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 ah orgasmo, orgasmo ah, ah que me apareció en la puta cara no está donde estoy, no está lo atravesé, ¿dónde estáis? que no puede pasar, estamos en un gallineo ee, que me perdí no, tío, por favor si, si, si que te bebiste no me digas que me habéis dejado sol Durísimamente Joder, macho Que te mate a ti, como había antes No, tío Es que si muere, él se acabó Eh, mira, os veo, os veo Quedá los quietos Abrazo Uy, detrás tú, detrás tú Uy, detrás tú Corre Me acaba de gritar Me vienes por aquí, por aquí, por aquí Joder de puta, no me dejéis solo, por favor No me dejéis solo, no me dejéis solo Joder, estoy aquí al lado Te perdí Aquí Me viene, me viene Me viene, me viene Se fue, se fue Bueno, vamos, vámonos Déjame mirar lo que digo A ver, ¿dónde estáis? ¿Dónde el gallinero? Bueno, gallinero lo que sea esto Pero no puedo ir Porque está el lobo Gallinero todo abierto, ¿sabes? Está el lobo, tío Un gallinero Aquí, el lobo no puede entrar Yo si me pongo aquí en una esquina, no entra Sí que entra Te metí, no, tío, no Ya No entra que no le dejo Ahí estás, ahí estás, al fondo, al fondo Corre, corre, el banque está detrás tuya, córrelo Está detrás tuya No, corre, corre Corre, sigue Hostia, que está ahí, está ahí Está ahí, está ahí Está ahí, al lado Corre Me pego con él Vámonos por aquí Vámonos por aquí No puedo correr No puedo correr Le siento mal Me pego con él Ah, tengo miedo Tengo miedo, en serio Hostia, tío, pero qué cabrón, ¿por qué? Eh, que no me dejéis solos Que no me dejéis solos Oh, me parece una estrella desde aquí Una estrella, a ver Se fue, se fue Una estrella Una estrella especial Estrella, especial Ansoni también se fue Tío, ¿cómo iría a tiempo de lanzar la boda de un monstruito? Hostia, otra vez Qué pesado, tío Me está dando todo el rato Es que esto no es como el Slenderman Que el Slenderman No, es una pared Hostia, espérate, espérate Oye, es que no puedo correr, que me esperáis Pero, ¿y quién, tío? Tú eres el Slenderman ¿Cómo te pudo? Hostia Hostia Ah, me acabo de gritar Qué cabrón Hostia Que no me grites Que me esperáis Que no me grites Que te pego Ahí, Echo Que no me grites, que te pego ¿Dónde estás? Voy a por ti Ven aquí Chao, hijo Chao, Nico No, no, no me maten No me maten Te dejo detrás Te dejo delante Te dejo Ala, Nico Ya la palma va Estoy peleando con él Estoy peleando con él Estoy peleando con él Muere Muere Ay, cabrón Te voy a matar yo a ti Te voy a matar yo a ti Hija de señor Hey. T- Lo tenemos nosotros, tío. Ah, tonto. Pero que no va por ti y si a ti te tiene manía. Ah, tonto, no tenis vosotros. Estoy solo. Va por el tío. Oíste, tío? Que va? No va a venir por mi. Ya veías, ya veías. Empte... Muey, concho. No puedo correr, Iván! ¡Sí! ¡Ahhh! 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 ¡Vale! 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 ¡Ya! ¡Para! 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 ¡Ivan, ¿dónde estás? ¡Ivan! ¡Ah! ¡Rol! ¡Joder! El artista si llora eh... Es que no me gusta estar solo. ¿Que nico? ¿Hoviste? No, no estoy vivo estoy vivo pero estoy estoy... ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Es una nota! ¡Eh! ¡Eee! en un lugar en el estudio en el caso de un grupo hasta el punto de vista después de fe después de fe la madre que te parió hijo de puta se mueve cada vez que me quita un punto de escarofrío pero por el día no hará como si no un bebé el sitio es el atraso otra vez en el atraso él no me muere, me muere está bien, está bien el tibito va, ya puedo correr vamos, por aquí si os encuentro milagros, milagros ahí para, no me puedo correr va, yo ya los tengo pero yo cojo alguna nota si los encuentro, claro no, me parece que las lea tienes que seguir los caminos tienes que comerme la polla me gusta más irca otra vez, es más divertido nos viene realmente si, lo tenéis vosotros en diez, nueve, dos siete, seis míralo no te veo, no te veo ah, vale, está ahí está ahí, está ahí, está ahí, lo ves no, no, lo veo se fue, se fue, se fue a mí me quiere caminó ostia, no puedo correr, no puedo correr cúbreme pero tú te cansas más que uno pero que, 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 da igual androx tío, lo tengo yo, osea, da igual que no puedas correr androx txxx gustós ddd no, ahí sí gustós daddy, 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 está detrás de un árbol ojalá podíais insclavar esto osea, está detrás de un árbol y se le ve la mano solo ¡Ah! ¡Y va a aparecer en la cara! ¡Ya me ha atravesado el árbol! ¡Hijo de puta! Ya te lo sé, si lo miras y luego giras la cámara, te sacas... ¡Te mato! ¡Ah! ¡Hijo de puta! En la cara, respawn. ¡Joder, tío! Lo estoy pasando fatal. ¡Ivan! ¡Te perdí! Estoy delante tuya, tío. ¿De qué? Por favor, tenéis que ayudarme. Estoy pasando muy mal. Es que os lo juro. Lo estoy pasando realmente... ¡Joder, Mario, bro! Somos contáneros. Yo sé dónde está Nico. Vamos hacia él. Sí, claro, mazo, ¿sabes, eh? Sí que lo sé. Empezá a correr en directo a un... Pero que yo sé, porque me fuiste. Pienso... Me pongo en tu mente y se me... Pienso lo que es esto. Mira, has... ¡No, no, espérate! Que ya vamos a llegar a un sitio que estamos justo al lado de... Me acabo de atravesar. Al lado de un mago, ¿no? ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Que te mato! ¡Hijo de pelo! ¡Joder, tío! Por favor, y ahora no puedo correr, Dios. ¡No puedo correr! Me estoy pasando mal. Es que estoy solísimo, tíos. Es una mierda, eh. Yo estoy sol, estoy con... Estamos nosotros contigo, en Sky. Mazo, eh. Mira, hay un sitio, hay un sitio. Bueno, yo voy parpadeando por todos los lados. ¡Ah! ¡Y me aparece en la cara! ¡Eh, mira! Otras... Otras cosas. Estamos en el gallinario. No, este es diferente, este es diferente. Tío, que me perdí. Ah, no, es el mismo. Que yo no sé dónde estoy. Es el mismo, es el mismo. Pues mira, ahora sí que sé dónde está, Nico. Ven, ven por aquí. Yo te sigo. Yo estoy yendo por un camino. ¿Un cuervo? ¿Eso significa que está por aquí? Sí. No sé. Yo también acabo de ir a un cuervo y... Bueno, a ti te aparece todo el rato, eso es nada más. Sí. Es que, ¿por qué? A mí me odia, tío. Me odia, en serio. Quiere... hacerme llorar. Bueno, ni tu vida, el cielo. ¡Qué beñito! ¿A qué sí? ¡Eh! ¿Quedamos en las montañas? Sí. ¿Los picos que se elevan? Sí, los vemos. ¡Eh! Una nota, una nota, veo una nota desde aquí. Hostia, me da un montón. Bueno, yo voy yendo, ¿vale? Por aquí. Ah, no, mira, está enfrente, justo en frente. El tanque, pute, no cojo. El tanque, joder. Vale. Dice que no vayamos solos. Pues ya sabe. Nick. ¿5-12? ¿Qué? Otro, yo no está. Hostia, tú solo. ¡Puta madre! Ahí está. No, 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 no lo encontré. No, 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 no. Le ayudo, le ayudo a los... Están con pincha. Tío, tío, tío. Acabo de perder las montañas. Ah, ya. No, ah, sí. Nosotros estamos bien. Vale. Vale, vale. Tío. Estamos andando... No, 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 no un bosque. Estoy en las montañas ya. Nosotros estamos llegando. Buah, son un poco... ¡Eh! ¡Ah, tú, tú, tú! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! Lo hice. Te maté. ¡Oh! Vale, hay una nota. En las montañas, en plan, en los picos esos que salen... ¡Te mato, tío! ¡Te mato! Te mato, tío. Joder, Rodri, que vamos tú y yo. Joder, me dejo todo solo. Me cago en la boca, tío. Me pareció una puta cara y me mato. Joder, es ti, puta madre, que te parió, lobo de mierda. Me acaba de joder. Corre, 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 cabrón, corre. Ahí está el Nico, ahí está el Nico, al lado de las montañas. Vamos a expectarlos mientras que acaba la partida. ¡Puta madre! Nico, mira pa' atrás. Ahora mira pa'lante. Ahora vuelvo a mirar pa' atrás. Ah, le apareció, Iván. Moody. ¿En serio? Me salió en la cara. ¡Buah! ¡Buah! ¡Lo acabas de ver, ¿no? ¡Lo acabas de ver! ¿No te apareció pasada en la cara? ¿En serio? ¿En serio? ¡Mira, que lo sé! ¡Que ya me quieren! ¡Que sea mi amigo, lucharé! Miren, se le ven los ojos Bueno, esto ha sido todo